Acabamos de venir al centro de recreativas más grande de toda Barcelona Y vamos a competir para ver quién es el mejor Este centro de recreativas tiene máquinas de todo tipo y son una locura Vamos a dividirnos en equipos de dos Los tickets los podíamos intercambiar por premios alucinantes Como un iPhone 15, unos Airpods, una Nintendo Switch dorada e incluso una Play 5 Pedaros hasta el final del vídeo porque va a ser una locura con enfrentamientos de equipos y con apuestas enormes Y muchísima diversión 30.000 likes en este vídeo y quedaros hasta el final para saber quién gana Cada equipo va a tener un total de 20 euros para gastarse en cualquier máquina que quiera Y el equipo que más tickets consiga va a ganar Nosotros somos el primer equipo y vamos a ganar Nosotros somos el equipo Chiqui Babies y vamos a ganar Nosotros somos el dúo de hermanos y vamos a ganar 3, 2, 1 Una, 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 una estrategia brutal Vente, vente para adentro porque nos vamos a ir directamente a una zona de locos ¿Sabes por dónde vamos a empezar? Sígueme Valeria, a ver, a mí se va a correr una idea Y eso somos que por la parte del fondo que viste alguno es de baile ¿De baile? Sí, esto es nuestro Sí, esto no es tesoro Y la salería que la salen ¡A mí la de baile! A nosotros se nos da genial además, a los chicos no se les da bien Así que esta puede ser la máquina perfecta nuestra Vale, vale, una y tenemos que ir justamente a la plaza de arriba ¡Dios mío, qué locura! ¡Cuántas cosas hay aquí! ¡Dios mío, qué locura, locura, locura! ¿Qué haces? Confía en mi amiga Me cago en la maldita leche Queríamos hacer la de baile pero no da tickets Así que vamos a otra, vamos a otra Menudo maquinón, tío, esto es gigante Literalmente es igual que la que tenemos en casa pero es como si juntas cuatro de las nuestras o ocho En plan, es una locura Pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Ganar juntos ¡Primer euro para adentro! ¡Hadro! Tío, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, tío, lo que tenemos que intentar conseguir es el jackpot Así que... Vale, 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 venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No me tengo que ir! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Me vuelvo loco, bro! ¡Me vuelvo loco! ¡Me lo metí de una! ¡Uy! ¡Bro, que me lo has metido de una! ¡Qué locura, el maldito jackpot, tío! ¿Qué? Primera tirada le da y caí de directa, no es ni rebotado ¡Qué mansita locura, sí, tío! ¡Está la máquina del Monopoly! ¡El Monopoly significa dinero, 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 dinero! ¡Vamos a esta, tío! ¡Vale, vale, vale, chavales! Tenemos ahora mismo aquí un dado y aquí se puede conseguir un montonazo de créditos ¡Unaid, mete dinero! ¡Unaid! ¡No me metió el dinero, tonto! ¡Joder, Unaid y espabila que no tenemos mucho tiempo! Vale, creo que si metemos un euro, podemos conseguir hasta mil tickets ¡Pero si metemos dos euros, podemos tener un por dos! ¡Dos euros, falta dos euros! ¡Dos euros y nos quedaremos con dieciocho! Bueno, de momento podemos jugárnosla ¡Vamos, Unaid! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver, por favor! ¡Esto es el doble! ¡Esto es el doble! ¡El doble de lo que toque! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, necesitamos el 50! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Estamos en 50! ¡Estamos en 50! ¡He robado! Chavales, os acabáis de verlo, si estaba en 50! ¡Hostia, doble dado! ¡Dale, dale, no se quiera! ¡Doble dado, doble dado! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por favor! ¡Vamos a ver! ¡No, bueno, está bien! Está bien, está bien, quite, 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 está bien, está muy bien, está muy bien ¡No! ¡Vale, tenemos 15! Y aquí tenemos otros 15 2 euros para 30 tickets, creo que la hemos cagado Vale, chicos, pues vamos a jugar ahora de fuerza, pero lo mejor de esta es que no te falta llegar hasta el final, porque si no, pues pierdes, porque no hay tantos puntos El 100 está en el medio, o sea, le podemos dar con la fuerza justa ¡1 abril! ¡1 abril! ¡2 abril! ¡2 abril! ¡2 abril! ¡2 abril! No sé qué quieres que te diga, le iba a dar más fuerte, pero me daba cosa Me parece que sí, le llevé a ver, aparta, 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 que voy a probar yo, voy a probar yo Metemos la moneda ¡Esta sí mola! No nos podemos permitir gastar mucho dinero ¡Vale, chavales! ¡Hola! ¡Vale, chavales! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos varias! ¡Tenemos varias! ¡Me cago en la leche, estoy fallando mucho, eh! ¡Vale, estoy fallando demasiado, estoy fallando demasiado, eh! ¡Uray, animame, tío! ¡Venga, queremos más! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Está cayendo bien, 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 bien! ¡Ahora llega! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Se me han gastado las pelotas ya! ¡Eh! ¡Y quiero más pelotas! ¡A ver, a ver cuántos pulos ahí le ponen! ¡Vale, vale! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Otra, dos, tres, 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 tres! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Veintiséis! ¡Tenemos veinte tickets! ¡Tenemos otros veinte tickets! ¡Llevamos cincuenta! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien! ¡Vamos, Unai! ¡No podemos perder tiempo, tío! ¡No podemos perder tiempo! ¡Cada segundo es valioso! ¡Y de hecho, tenemos las escaleras para bajar! ¿Pero para qué vamos a bajar por las escaleras? ¿Si podemos hacerlo más rápido? ¡Vamos más rápido! Pues haces así, Unai, y... ¡Venga, chaval! ¡Hasta luego! ¡A ver, que no hay media día! ¡Que voy, harto que voy! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! Creo que vamos las últimas, porque esto ha sido lamentable. ¡Malditos chicos, es que nos van a bajar como siempre! ¡Tranquila, Valeria, porque detrás de nosotras tenemos el piano! ¡Venga, Valeria! ¡Venga, Valeria! ¡Venga, Valeria! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡Pero como que derecha a izquierda! ¡Ey, ok! ¡Sí, me estás liando, Valeria! ¡A encima yo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Valeria! ¡No podemos perder tiempo! ¡Vale, perdón! ¡Es Camille! ¡Uy! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No puedo! ¡Valeria! ¡No! ¡Joder! Tío, Valeria me has liado por tu culpa. ¡Mira! ¡Mira! ¡15 tickets! ¡Ay, pues tampoco se va mal! ¡Hemos estado en el segundo piso y la estrategia ha sido salirnos justamente fuera a la calle para que nadie vea esta pedaza de ruleta, hermano! ¡Hala! Y aquí pudimos ganar hasta 500 tickets. O sea, vaya... O sea, si ahora mismo acertamos los 500 tickets, ganamos casi automático, ¿lo sabes, no? ¡Ya! Nos quedan 17 euros. ¿Cuánto dinero podemos invertir aquí? Yo creo 3 euros, eh. ¿3 euros? ¿3 euros? No sé, 3 euros, eh. Unai, yo le invertiría 2 y nos quedamos con 15. La vida está para disfrutar, la cara. ¡Venga, venga! ¡3, 3, 3, 3, 3, 3! ¡Oh! No os olvidéis que hasta el final de agosto tenemos un super mega redes. Si sigamos a los 5 millones, haremos las máximo campanadas. Si no, no las haremos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 500! Vale, da otra vuelta, da otra vuelta. Sí, sí, confía, 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 confía. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vente, veinte! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, bien, bien! ¡Vente tickets! Llevamos 70, chavales. A ver, Valeria, escúchame, hay que espabilar porque vamos totalmente en las últimas. Y como perdamos después, va a ser nuestra culpa. Vale, vale, tranquila que aún tenemos tiempo de remontar. ¡Venga, va, dale! ¡No puedes, Valeria! ¡Venga! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Una U? ¿Una U? ¡Vente puntos! Mira, le puedo hacer yo aquí un collar. ¡Cuáles, vamos! Lo he tirado lo más fuerte que he podido. ¡Otra recente! ¡Tío! Es que no vale, se pasa el 500. Llevamos 40 puntos. Vale, llevamos 40 puntos. Está bien. Me ha gustado un montón esta máquina, Abril. ¡Sí, a mí también! ¿Y si repetimos? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vente! 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 No, eh, tío, solo he sacado nueve tickets con la buena partida que he hecho. Eh, de verdad que este es injusto, abril, o sea, ¿qué ha pasado? No, no sé, solo nueve tickets me parece muy raro, pero bueno, dale. Eh, una y harta, ¿qué os parece si no jugamos la mitad de los tickets en esta máquina? ¡La mitad! ¡La mitad! La mitad, la mitad, eh. ¡Uy, qué tiene el miedo, qué tiene el miedo! Vamos a tener miedo a vosotros. ¡Aceptamos el reto al 100%, chaval! ¡Aceptamos el reto al 100%, chaval! ¡Os voy a humillar! ¿Pero qué vas a humillar? Si eres un gorila, que no te ha vendido la máquina. Soy un gorila, chaval, pero soy portero de fútbol. ¡Cojo, cojo, 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 cojo! El caso es que esta máquina es bastante fácil. Como veis, hay pelotas justamente aquí arriba. Tú te tienes que poner aquí, las pelotas van a ir cayendo, y cuantas más pelotas metas al agujero, más puntos tienes. Cuantos más puntos tienes, pues ganas. Fácil y sencillo. Sí, veo que vas muy chulo, así que empieza tu brigado. ¡Ay, confío en ti! ¡Vas a jugar tú, eh! ¡Sí! ¡Chaval, el hermano pequeño al rescate, hermano! ¡Puede que no, puede que no, sí, sí! ¡Pues métete ahí! Oye, ve, que sepas que te vamos a reventar, eres malísimo. Venga, os voy a pegar una paliza que os voy a reventar. Si pensáis que yo y Unai vamos a ganar, dejar un pedazo de like. Y si pensáis que Fedeion vamos a ganar, suscribiros. Este no tiene ni idea de lo que se enfrenta. ¡Vamos Unai, vamos Unai, vamos Unai! ¡Vamos Unai! Sí, ya no lo he hecho ni mal, pingao, mira, mira. Eres un maldito cerdo asqueroso. ¡Soy un maldito mamú ganador! ¡Vamos Unai, coge! ¡Vamos Unai, por favor! ¡Vamos Unai, espamina! ¡Espamina! ¡Seis en media hora, tío, que he matao! ¡Vamos Unai, corre! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Vamos, vamos! ¡No, no hay tocas, no hay tocas, no hay tocas! ¡Vamos Unai, vamos Unai, vamos Unai, 80! ¡Vamos hasta la última pelota! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, chavales, vamos! 90 puntos, hermano 90 puntos Es muchísimo Oye, pero mando muy pocos tickets Dame eso para mí Para que me lo quede yo Me lo quede yo Anela, no hagas trampas, eh Bueno, porque voy ganando, así que No hagáis trampas, eh, Guillén No, tranquilo, no me hace falta hacer trampas contra vosotros Sois unos pringados Pues venga, métete, chaval Pues me meto Guillén va a perder, eh Va a perder 100% Mira, pringados, yo tengo una táctica que os voy a humillar No, eh, eso no vale, agacharse Lo siento ¡Hincirle la puerta, que se me van! Maldito, maldito Guillemé Es que es muy alto, eh, Guillemé ¡Ay, que se te va, Guillemé! ¡Ay, que se te va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Vamos, Guillemé, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Un ahí! ¡Un ahí! ¡Un ahí! ¡Que nos van a remontar! ¡No, no, no! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Eh! ¡Eh, perdón! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡Y yo ya ganamos! ¡Vamos ganando! ¡Más de 100 puntos! ¡Hermado! ¡Más de 100 puntos, tío! ¡Hemos perdido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que él ponía al pie para que no se ponen por abajo, no es trampa! ¡Un ahí, tío! ¡De verdad, tío! ¡O sea, hemos perdido la mitad de nuestros tickets! ¡Pero qué es trampa eso! ¡No valía! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora voy a llevar! ¡Vale! ¡Me había dicho! ¡Hemos ganado! ¡Echo es lo mejor! ¡Que nos llevamos la mitad de esos puntos! ¡No! ¡Me cada una de pringao! ¡Y tú, chaval! A ver si entras un poco la siguiente ventana... ¡Me cago! ¡Maldito que llevé! ¡Venga, sube, sí! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! Habéis tenido mucha suerte, chavales, pero mucha suerte. ¡Sí, hombre! ¡Ya te gustaría! ¡Vámonos! ¡Vamos a seguir ganando de puntas! ¡Una, tío, eres malísimo! ¡Eres muy malo, tío! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo, tío! ¡Eres muy malo! Todo esto pasa por confiar en el enano de mi hermano. ¡Valeria, nos quedan 8 euros y nos vamos a gastar 7 en este dado, ¿vale? ¿7? ¿Estás segura? Que sí, que sí, porque así yo creo que este nos puede dar bastantes puntos. Bueno, bueno, si tú crees eso... ¡Que sí, Valeria, que me hagas caso, que vamos a ganar! ¡Ya verás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete! Y este lo guardamos para otra. ¡Venga, vamos! ¡Tira al lado! ¡Venga! ¡Tira al lado! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, cuenta, cuenta! ¡Quince! ¡Vienta! ¡Vienta! ¡Yo pensaba que era quince! ¡Qué pate! Ya que antes nos hemos jugado a la mitad de los tickets, ¿por qué ahora mismo no nos jugamos todos los tickets? ¡Ea! Como han perdido muchos tickets de Titan Ticket. ¡Fuera bromas! ¡Fuera bromas! ¡Fuera bromas! Que a mí me parece bastante bien, ¿eh? ¡Escúchame! Vamos a jugar a los autos de choque, justamente a estos, y la clave es estampar al otro. El que estampe más al otro, gana, ¿vale? Pero solamente va a contar un punto si estampamos de frente, ¿vale? Vale, me parece perfecto, tío, porque aparte tengo carnet y te voy a humillar. ¿A qué vas a humillar tú? ¡Anda, mi bebé! Mira, pringao, que yo te voy a humillar. Venga, callaros la boca, callaros la boca, no os metáis con el chaval pequeño, que nos vamos a destrozar la maldita cabeza. Yo creo que al revés, no te va a humillar, os vamos a humillar. ¡Exacto! ¡A los dos, pringao! Sois unos pedazos de parguelas. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Muchas más tickets! ¡Vamos a ganar todos los tickets posibles! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga! ¡Carangulo! ¡Carangulo! ¡Con dónde estamos jugando! Me pensaba que sí, pero bueno, no pasa nada. ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! Bueno, no pasa nada. ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Qué guay! Vale, ya compré todos estos tickets porque esto no es ni medio normal. Mira todos los tickets que tenemos, gente. ¡Ponemos en los comentarios que este team va a ganar 100%! Vale, Unai, vente, 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 Unai, vente, Unai, vente, Unai, vente, Unai. ¡Venga, vente, vente! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, no, 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 no! ¡Unai, aparta, tío! ¡Unai, vente! ¡Venga, me voy para atrás! ¿Qué tonto es el Unai? ¿Qué tonto es el Unai? ¡Maldito Unai, tío, es que... ¡Joder, me cago en la maldita leche! ¡Voy a dar una vuelta para ahora darme! ¡Que voy! ¡Ahora, ahora, pringo! ¡Ahora, pringo! ¡Ahora, pringo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡A por flanera, a por flanera! ¡Aparta! ¡Mira, mira, guillen! ¡Mira, guillen, mira, guillen! ¡Mira, guillen, mira, guillen! ¡Foto! ¡Último euro y no le vamos a gastar el este de aquí! ¡Así que vamos, Valeria, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Que me demos una, Valeria! ¡Que no quiero un ojo! ¡Que venga! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Vale! Así que... ¡Voy, ya está, Valeria! ¡Ya está bien! Bueno, yo creo que... No voy a mal sentir mucho porque hay bastantes tickets ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Mátalo, Valeria! ¡Oh, no! ¡Métalo, Valeria! Escúchame, escúchame... Yo no sé conducir. Soy malísimo. Soy muy malo. Soy muy malo. ¡Ojo, que voy, que voy, que voy! ¡Cabo en la leche! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Vaya palitón! ¡Maldito que llevé! ¡Maldito que llevé! ¡Maldito que llevé! ¡Le voy a pillar la espalda harta! ¡Le voy a pillar la espalda harta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma, hostia! ¡Molo! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito que llevé! ¡Es una rata! ¡Ha venido por detrás! ¡Se van a cagar! ¡No le tomas aquí! ¡Ven, maldito cerdo! ¡Ven aquí! 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 ¡Aparta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma, hostia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡A por él! ¡Que lo salga! ¡Eh tira! ¡Te vas a... ¡Oh! ¡Asi me gusta! ¡Sí! ¡Cago de la leche! ¡Chaval! ¡Nos acaba de humillar pero muchísimo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Yo creo que hemos ganado nosotros! Conay, siendo realista, la hemos palmado pero muy fuerte, ¿eh? Bueno, más o menos, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué cosa! ¡Somos de venta, tío! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Dos veces os hemos ganado! ¡Dos! 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 ¡Estás tardando, tío! ¡Estás tardando y mucho! ¡Pero! 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 ¡De rodillas! ¡Eso! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡Pro! ¡Te tienes que arrodillar, pal! ¿Por qué? ¡Porque sí, bro! ¡Porque os hemos ganado y ya está! ¿No? ¡Ibáis muy tembos ganado! ¡Estáis humillando a un chaval pequeño, tío! ¡No hay! ¡Choca la mano! ¡No! ¡Sois unos pringados y os hemos ganado! ¡Ja, ja! Yo sigo pensando que hemos ganado. Lo dudo bastante. Nosotros, cero puntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Que venga! 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 ¡Venga! ¡Las chicas hemos ganado! ¡Y los chicos hemos perdido! ¡Somos muy lamentables! Así que nada, espero que os haya encantado este vídeo. Si queréis más retos en las recreativas, dadle un pedazo en el like. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Arti y como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!